familia feliz jueves y vamos a ver qué nos deparan los astros para el día de hoy con respecto a la salud en cada uno de los signos del zodíaco y comenzamos como siempre con el más aguerrido que es Ari, estén cuidado con la comida picante o especiada en estos días ya que tu estómago está un poco afectado por las fiestas pasadas, trata de comer poco, un poco más regular para mejorar tu digestión ya que viene otro evento que puede afectarte un poquito más. Y ahora, el más comelón del zodíaco que es Tauro, te falta tomar más agua para mantener tus riñones sanos, no olvides que ni el alcohol, ni el café, ni las bebidas gaseosas son equivalentes al agua natural, date pausas para beber suficiente agua, tu cuerpo créeme que te lo va a agradecer. Para ti Géminis es posible que necesites cuidar tus intestinos en estos días ya que hay principio de colitis que es mejor atender antes de que se vuelva un problema, hay que evitar los lácteos y las grasas por un tiempo. Para ti cáncer, que te encanta cocinar para la familia, pero hoy tu punto débil es el estómago, ya que ahí se concentran las emociones que te guardas y no compartes. Estos días te han generado más carga emocional y es importante que te liberes para evitar enfermedades. Leo, el que siempre quiere brillar, te recomiendo que te cuides en estos días ya que es fácil accidentarte y golpearte en la cabeza, ya sea por ayudar en la cocina o mover cosas. Cuida por donde caminas ya que es fácil que te golpees por algún descuido. Mi querido Virgo, la energía en estos días apunta a problemas del aparato digestivo, hay que cuidar la cantidad de grasa que comes y añadir más fibra a tu dieta para evitar este problema, ya que está comenzando y es el momento de atacarlo antes de que te enfermes. Familia, estamos a muy poquitos días para que termine este año 2023 y es el mejor momento de que tengas en tus manos tu guía predictiva personalizada mes a mes del próximo 2024. Imagínate tener en tus manos la guía de cómo te irá los próximos 12 meses. Recuerda que la información es poder y tú hoy podrás tenerla en tus manos. Puedes ordenarla en amipozosastros.com o escríbeme directamente a mis redes sociales. Y ahora sí, continuamos con el más justiciero del Zodíaco que es Libra. En estas fechas hay que cuidar sobre todo tu ciclo de sueño, ya que está un poco alterado con tanto desvelo y diversión. Respeta el tiempo que tu cuerpo pide para descansar, ya que a la larga esto puede causarte problemas permanentes. Mi querido escorpión, hay que cuidar tu espalda baja en estas fechas, ya que por el frío puedes sufrir una contractura o al agacharte o a recoger algo. Ten cuidado al querer hacer movimientos bruscos y trata de cubrirte para el frío. Para ti, el más aventurero del Zodíaco Sagitario, hay que tener cuidado con la piel en estos días. El sol tiene muchísima intensidad, por lo que hay que usar un bloqueador solar para evitar que se desarrollen manchas o envejecimiento prematuro en el rostro. Así que es momento de cuidar la piel. Querido Capricornio, cuidado con las harinas en estos días, ya que puede causarte inflamación en el vientre. Evita sobre todo las harinas procesadas, porque en estos días va a provocarte esto colitis, sobre todo si no tienes cuidado con lo que comes. Acuario, ten cuidado con la garganta, ya que es fácil enfriarte y enfermarte de tos o de gripa. Trata de usar una bufanda para cubrir bien esa zona del cuerpo y trata de tomar bebidas, sobre todo calientes, durante estos días. Pisces, el más soñador del Zodíaco. Cuida mucho tus pies en estos días, ya que es fácil que entre el frío por esa zona y te enfermes de gripa por enfriamiento. Trata de no pisar el piso descalzo para evitar problemas y evitar ir con el doctor. Familia, recuerden que los astros están ahí y nos guían. Nos vemos mañana viernes para ver qué nos deparan los astros con respecto al dinero. Y seguimos con más.